El caso más reciente se reportó a la altura de las calles Bartolomé de Zamora y Bellavista en el sector de Ponciano. El ruido de las balas paró el tráfico. Tres personas huían en este auto que era perseguido por una motocicleta y otro vehículo. En la fuga chocó contra un árbol. Los ocupantes intentaron escapar, pero las balas acabaron con la vida de dos y un tercero. Menor de edad de nacionalidad colombiana resultó herido. Todo apunta a que estamos frente a un delito de violencia criminal. Los fallecidos aún han sido identificados. Los cuerpos permanecen en la morgue de la policía. Los cadáveres presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego. Aparentemente las víctimas serían ecuatorianas. Se presume que existe la presencia de grupos terroristas en el cual fueron abatidos el día de ayer. Entonces estamos investigando en este campo. Los baleados escapaban en un auto cuyas placas fueron adulteradas. El vehículo tiene reporte de robo. Según el propietario, al chofer le contactaron mediante una plataforma digital el pasado jueves. Los fallecidos y el herido serían los responsables del asalto. Sufrió apuñaladas, pero está estable, está tranquilo, está bien. Son ellos mismos. O sea, el vehículo, como dicen, solamente querían para hacer o cometer algo directamente. El comandante del distrito metropolitano de Quito, Wilson Pavón, no descartó que este hecho esté relacionado con el doble crimen registrado en el sector de la forestal el domingo a la medianoche y amanecer de lunes. Los cuerpos de sexo masculino fueron encontrados maniatados y con disparos a la altura de la cabeza. Hay ciertas características de violencia que se observan, características propias por la ejecución, disparos en la cabeza, también estuvieron torturados. Todo apuntaría que existiría un conflicto ya de estos grupos delictivos. Al primer trimestre del 2024 se reportan en el DMQ 38 muertes violentas. Al mismo corte, el año pasado sumaban 69, es decir, una reducción de casi la mitad. En Quito informó Iván Casamen.